Deja ser el perfume que usas, en el agua con la que te bañas Deja la cosita que haces, a mí me parece una hazaña Es tu cara de niño y esa risa nerviosa I'm addicted to you, porque es un vicio de piel Baby, I'm addicted to you, quiero que te lo respira I'm addicted to you, porque es un vicio de piel Baby, I'm addicted to you, quiero que te lo respira I'm addicted to you, porque es un vicio de piel Baby, I'm addicted to you, quiero que te lo respira I'm addicted to you, porque es un vicio de piel Baby, I'm addicted to you, quiero que te lo respira Baby, I'm addicted to you, porque es un vicio de piel